Música Como yo que tu presencia caiga en mi Que con cada respiro yo te pueda sentir Como yo que tu presencia caiga en mi Donde vaya Señor que como lluvia tu amor Caiga en mi Santo Dios No puedo dedicar lo que hay dentro de mi Mi corazón en día descansado En tu presencia En tu presencia Que como lluvia tu presencia caiga en mi Que con cada respiro yo te pueda sentir Que como lluvia tu presencia caiga en mi Donde vaya Señor que como lluvia tu amor caiga en mi Donde vaya Señor que como lluvia tu presencia caiga en mi En tu presencia caiga en mi En tu presencia caiga en mi Donde vaya Señor que como lluvia tu presencia caiga en mi Donde vaya Señor que como lluvia tu presencia caiga en mi Donde vaya Señor que como lluvia tu presencia caiga en mi Donde vaya Señor que como lluvia tu presencia caiga en mi Donde vaya Señor que como lluvia tu presencia caiga en mi